Hola a todos, ¿estáis viendo a Caponca sin la po? Eso suena casi peor, casi, pero aquí estamos, un camarón con clase y el anfitrión, un camar cualquiera, con un pequeño problema técnico que hemos tenido, esto es por lo si no lo habéis visto, esto es pelunque, que tiene modo cooperativo local, pero es muy divertido porque es mi ordenador, es mi juego, es mi todo y yo soy el jugador 3, porque esto es así, así que bueno, vamos a pasarnos esto como podamos y digo muy claramente como podamos, ¿vale? Creo que lo más adecuado es que yo sea, yo sea el señor, el señor del Starcourt, vale, pues yo también, no, por no confundir, no puede ser Lord Lorington 2, voy a pedir a su ayudante étnico, bueno para el que no lo sepa este es un juego de aventura, indie, styling, étnico, ¿es verdad o no? Yo te voy a llamar así, eres mi querido ayudante étnico, el negro étnico, vas a entender muchas cosas ahora cuando bajemos, no he jugado nunca, he visto jugar al gamer maldito una vez y media, yo le he visto pasar el juego varias veces en su serie de hace varios años, me atrevería a decir que dos, y no me acuerdo de muchas cosas, pero es muy divertido y es muy difícil, vamos a poner muchos, sobre todo tú, vamos a ver si nos lo pasamos, como he dicho que era mi compañero étnico, étnico, bueno como puedes observar, yo tengo una bandera y eso significa que la cámara me va a seguir a mí, ¿por qué? con el X tienes X o en tu caso cuadrado tienes un látigo, maldito seas, étnico, mal étnico, mal étnico, esto no tiene nada de racial, el gatillo derecho es correr, el gatillo derecho es correr, no, este gatillo, ven aquí, y hay un botón que es el de coger, que es con el... que es agarrar, toma, pero bueno no me acuerdo, ¿cómo se agarra? no lo sé, barra coge, y hay que tener cuidado porque uno de los botones es bombas, pero bueno, tenemos que aprender, voy a cogerte, vámonos, al negro, étnico, las paredes están moviéndose, no sé qué va a pasar, esto va a acabar fatal, bueno como puedes observar la pantalla está centrada en mí constantemente, así que, y si te alejas demasiado, mueres, para que te quede claro, no puedo creerme que... eso es el círculo, ¿vale? y eso era el oro que teníamos que recoger, no puedo creerme que me la estés liando, parta, étnico, eres un negro malo, tranqui, gracias, ahora me sigue a mí la cámara, ahora soy un fantasma, has muerto, y no sé qué puedo hacer sinceramente, soy el mejor jugador, soy el mejor jugador, esto es una trampa, dinero, dinero, esto no es como ya lo planeado, te voy a engañar, dinero, ah puedo empujar las cosas como fantasma, porque no puedo subir, porque necesito una cuerda, vamos a tirar las cuerdas, no lo sé, te lo hubieras dicho pero yo no te necesito para nada, yo puedo hacerlo, me has golpeado, te he empujado con mi viento feroz, empújame hacia la caja, no mal tú seas, étnico, te encantaría tener la brújula verdad, mal tú seas, ah, uy perdona, lo que tú no sabes es que puedo empujar a lo mejor la flecha y esto muy malo, malo étnico, malo rencoroso, pórtate bien étnico, o te quedas sin cosas, ahora como se jode aquí, con una cuerda, o con una bomba, no era, era lo que tenía planeado, uy, no, no, todavía no tienes nombre por cierto, no, soy Lord Rarrington, bueno Lord Rarrington, visto lo visto, hemos durado poco, vamos a ver, negro malo, soy hindú, no, eres étnico, así que eres de la étnica que yo quiera, Lord Rarrington, a ver, vamos a ver, controlemón, Lord Rarrington era el nombre del, muy bien, igual nos vendría bien saber las normas, hay que ser rápidos, porque al final viene el fantasma, si, viene el fantasma de Lord Rarrington, gracias por eso, te he encantado, gracias por eso, bueno, cuando quieras podemos jugar, lo he hecho sin querer, no lo he hecho a posta, Lord Rarrington hace lo que quiere, con sus súbditos negros y de diferentes etnias, puedo dar volteletas, era un zúbat, te voy a perseguir por toda la eternidad dando vueltas, esto no es una biblioteca, esto es tu cansancio dando vueltas, que marcha tiene el fantasma, y esto como se coge, ah, así, muy bien, Lord Rarrington es un hombre genial, es un hombre excelente, apenas mató a su compañero, pero es una cosa de los Rarrington de toda la vida, no, que me tira, esto es un esqueletro, a la salida, lo he conseguido, soy mucho mejor jugador que mi hermano, que ha muerto al principio, por mi culpa, bueno, lo mismo no puedes salir del nivel, ajá, no, RB, mardito, y ahora vives, o sigues siendo mi espectro, a ti que te parece, sigues siendo un espectro, y yo sigo siendo el mejor jugador del juego, porque si jugamos en Caponca, cooperativo local, Caponca, cooperativo local, local, es peluqui, luqui, luqui, adiós, hay daño por caída, ya lo veo, ya, ahí había algo, no te puedo decir nada, esto es malo, porque la diosa Akali, la diosa Akali era mala, me acuerdo que decía eso, el gamer maldito, decía, es la diosa Akali, es mala, pero como esto es Caponca, y nos importa todo un pimiento, lo voy a coger, hola, hola, a lo mejor hay que reventarlo con una bomba, que buena esa, madera sea, a ver, con una bomba, podría tirarla un poco más cerca, no sé si hay botón, la verdad, puedes aprovechar, eso no, ¿a dónde se ha enganchado? No voy a comentarle, ahora, pen, madre de dios, arañas por doquier, que regalazo, que regalazo, he muerto, bueno, va a ser una gran serie para ver y mirar, sobre todo lo segundo, porque lo que es ver es regulero, vale, voy a intentar no matarte ahora, a ver si nos concentramos y nos controlamos con el... te doy así, ¿ves? Pasa eso. ¿Quieres dejar el latiguito? No. Es que solo puedo hacer... Eh, una damiselo, una damiselo. Tenemos que controlar eso. Hola. Se le tiene que coger, en vez de golpear. Sí, claro, ¿con qué botón? Tengo ni idea. Este tampoco. Hemos probado todos, ¿no? No hay tantos botones, o sea, abajo, arriba. No. Este. No. Este. Creo que se tiene... Yo creo que se tenían que recogerse. Abajo, has pulsado. Abajo. Abajo y algo. ¡Ay, qué gracioso! Pasa que ya es un cadáver, pero bueno. ¿Está muerto? Puede ser. No está muerto, está durmiendo. Ahora, como es un cadáver, nos vale para activar trampas. ¡Que no está muerto! De veras. ¿Lo ves? Utilísimo. Ahora sí está muerto. Era un sueño reparador de hombre sexy. Eh, eso se... ¡Toba! ¡Uy, perdón! ¡Ahí va! ¡Adiós, que me muero! La venganza se sirve frío. ¡Ajá, ajá, ajá! La venganza es un plato que se sirve lleno de agua. Creo recordar... De agua. Sí. Creo recordar que si encontramos a uno de los personajes desbloqueables, revives, creo. Sí. Lo cual no nos importa, ¿verdad? No. Ya estoy capaz... Ah, me ha quedado la piedra en la cabeza. Típicos de Spelunky. Iba a pasar, me gustara, ¿o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta este juego! Vamos. ¡Hala! ¿Y esto cómo lo rompemos sin que nos hagamos daño? Tenemos que hacer... Joder, es que tenemos que jugar como buena gente, tío. Es que esto lo tiene gracia. Y bueno, Lord Norrington no es buena gente. ¡Ya lo sé! Anda, vete para acá. Que seas Lord Norrington, pero aquí mando yo. ¡Au! ¡Uy, perdona! ¡Eres apuétnico! ¡Apuétnico! Anda, ven para acá. Ven, ven para acá. ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ven a por mí! ¡Los Zubats! Vale. Acabaremos siendo buenos, lo sé. A la décimo. Sexta va a la novena. Eso no tenemos nada que hacer, así que vámonos. ¡Hop! 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 ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada. ¡He visto mi muerte! No has visto nada. ¡Au! Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tá te gato lo que todo! Mola. Ah, sí. Vale. Ahí arriba hay una piedra. Quiero esa piedra. Pero... No sé cómo va a llegar. Quiero esa piedra. No llego. No voy a gastar una cuerda de las dos que tengo. Como está claro. Vale. ¡Dinero! ¡Dinero! Soy dinero. Ya sabéis que mi motivación en los videojuegos es... Muy bien. Bueno, ahora ya sabemos que de las cestas salen cosas. Es un cadáver. Me lo voy a llevar. No me maltrates el cadáver. Yo maltrataré lo que quiera. Para eso eres mi cadáver. No. Me parece que esta serie va a durar mucho. Llevo un cadáver de un hermano en mi cadáver. Y se lo tiro así. ¡Arrepiéntete de eso! Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. ¡Zubat! Que eres un Zubat. Elor Norrington, el señor más potente y poderoso del mundo, continúa solo. La he muerto. No nos hemos pasado primer nivel todavía. Llevamos nueve minutos, hemos vuelto... Adiós. Sí, tengo... Bueno, has activado la trampa, lo cuesta muy bien. Lo he hecho bien, era todo plan. Lo he hecho a postre. Ah, ¿te puedo llevar a ti? Sí, ya lo veo ya. ¡Oye! Tranquilo, tranquilo. ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Oh, que me caigo! A ver, me llevo la flecha. ¡Qué tensión! ¡Por Dios, qué juego tan... ¡Malditas arañas! ¡Malditos todos! ¡Maldito tú! ¡Malditas! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, vale. ¡Toma, que soy! ¡Ah! Estoy que pillarle el truco a los saltitos estos, porque es imp... Ah, ahí ya está. ¡Mie! Así. Sí. ¡Ay, me mato! ¡Mie! ¡No, no, 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 no! Tú sigue, tú sigue por ahí. Sí, sí, sí. Vale, no hay nada. No sé cuántos bloques de altura se puede caer. Somos los peores... Exploradores. ...Pelmont del mundo. Con un látigo castelvaniado. ¿Qué haces? Saltar. Iba a tirar la flecha. ¿Para qué? Para hacerme daño. Sí. Y para ver si había peligros y activar la trampa. Yo no me he hecho daño. Ay, ¿cuánto tienes que aprender? Toma. No me tires un trozo de cuerda. Mira, ¿ves? Haces así. Esto lo he aprendido yo. ¿Lo ves? A ver. Qué efectivo. Quiero coger eso. Dinero. Vamos a ver para allá. A enseñar algo. Vamos a ver. Vamos para allá, tú. ¡No! Espérate, espérate. ¡No! Que me muero. Voy para allá yo y te viene tú. Mira, una de mis ala. Pero ya no llegamos. Con una... ¿Gasta una cuerda? Eh, venga. Voy. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Nos darán dos camellos por ella Camellos no Cuscus Esa caja Mira que bien Aquí hay una calavera Ahora como somos dos deberíamos de conseguir llegar Con esta señorita Yo tengo una piedra Una piedra Otra piedra Mira la salida O una esmeralda o lo que sea Yo creo que si nos vamos a ir Nos hemos pasado la pantalla y no estamos muertos los dos Y la niña tampoco Eso es porque teníamos que haberla dejado ir ¿Qué? Ella tiene que pasar por la puerta ¿Pero ha pasado? No, porque el que te ha sido eres tú No lo sabía Tecnicismos y tecnocracias Dinero Necesito tu piedra Para que actives la trampa Si, pero si fuese sin abrirme la cabeza No te da o no Ahora me llevo la piedra Yo me llevo otra piedra No, he cogido una flecha Maldito seas Cuidado porque los accidentes pasan ¿Qué accidentes? Ya Aquí no hay ningún accidente Si todo está hecho a posta bro Y así Toma Pedrada Lord Norrington Se llevó una bofetada Porque tuvo miedo Porque el étnico es un hombre temeroso de Dios De su Dios Del Dios étnico Del que no exista Del Dios étnico Que es Michael Jackson Porque fue blanco y fue luego negro Y luego blanco Creo que ese comentario es desafortunado ¿Por qué? Y podricónico No, yo no hago comentarios hipodricónicos Nos acaba de pegar una araña a los dos Ya te digo Somos los mejores poderes Despilonqui del mundo Bueno Buenísimo Maravilloso Tercer intento del jugador étnico Ahí arriba hay un perro Es otro de los que Mierda Hay que rescatarles se supone Peino le van a dar morcilla Una peina Ya te digo Otra Muero 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 Vale, esto es la tienda Si le robamos Nos destruiría Sería parda Así que no Hay que ser buenos Para hacer eso antes Caja de bombas es un poco cara Pero la brújula Cómprala Será cogiéndola Y... No sé qué más Aquí El mismo botón Eso es provocar un altercado Ese botón No era No sabemos ni comprar Madre mía, bro Somos buenísimos, eh ¿Cuánto crees que tardaremos En pasarnos este juego? Lo vamos a pasar Hoy No llego Ajá Así que habrá que seguir por aquí Vale Ña, 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 ña Me cansa de hacer ya el acento Y chistes ergonómicos Así que ya está bien Y nos hemos dejado ya arriba ¡Dinero! Piedras preciosas ¡Dinero! Tenemos una bomba A ver, ¿qué hay por ahí? No Puede merecer la pena esa caja Pero mejor la cogemos desde abajo Así llegamos ¡Niun! ¡Rota! Hacemos un agujero aquí Esa flecha la necesitamos Sí Ah, para esta trampa Sí Entonces quites usted Y hacemos... ¡No! Eso no es lo que yo quería hacer ¡Qué bueno! Joder, macho ¡Qué jugada! Es genial, ¿no? No me la esperaba para nada Está... Vamos ¿Cómo estamos mejorando? Nuestro nivel está siendo increíble Vamos Paso agigantado Es una cosa alucinante Anda, vámonos Sí, porque Iba a coger la gema de abajo Nada, no te lo mereces ¡Qué desastre! ¡Y la flecha es mía! Vamos a mejorar, ya verás Mira, mira, mira Eso lo has hecho de casualidad Que estabas tosiendo Tosiendo porque estoy malito Bueno Nuevo intento Ahora te toca a ti fastidiarla Vamos a ver Voy a comprar Para Gaiden No Voy a comprar cuerdas Vale ¿Y ahora qué? La coges ¿Y ahora qué? Bien Ese no es, ¿no? No Ese no es, no Ese botón Ese es el mismo botón Que hizo el otro Ese botón No ¿Sabes? El botón de la escopeta No El otro Iba a activarla sin hacer eso Pero bueno Joder, eres un genio Un jugador Además se ha hecho combo de daño El tío Porque no le ha pegado una vez Le ha pegado dos Ya, tío Eres un genio Eres genial Eres un lastre Lastre Vamos a perder, chicos Ya lo sabéis Este juego por culpa de Calabar Que es regulero, eh A ver, voy a tirar una piedra Toma, hombre No hace falta Yeha 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 Se suponía que era fácil Es que voy corriendo mucho Yo creo que esa es parte del problema Vamos Vamos Ahí podríamos coger Ahí está Muy bien Chico listo Mierda Yeha Vete, vete Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ven, ven, ven Ah, que vaya Ah, me vas a coger Que buena idea Espera, espera Que hubiera funcionado Madre mía Yo creo que así puedes llegar a subir O subeme tú No me pegues Ahí Pero con más ángulo Más ángulo Casi Madre mía Que tiro Esto es para lo que quiere Un Un Ayudante Desde Más atrás Estás tirando siempre igual Que me hace gracia Vente rebotar Hop Uy Jeje A ver Eh No, yo es que además quedo inconsciente No puedo hacer nada A ver Au ¿Y si hacemos otra cosa? Si Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No he abierto pared Ole Será más fácil Es que no llego de un salto, da igual Vámonos, vámonos Por ahí estaría guay Agasta una bomba y anda He calculado mal Ha calculado perfectamente Eres un genio del Spelunky Spelunky Master, vamos Madre mía, madre mía Me siento un poco inútil Ahora te puedo bajar a la damisela Ah, con el viento Algo es algo Anda, baja la damisela, anda Hola señora Tú no eres una damisela Vente conmigo, confía, confía en el viejo Confía Confía en mí, confía Eso podía pasar Ahora sí Lo tengo que hacer todo yo, bro Lo tengo que hacer todo yo, que tú te mueres Qué disáster Y aquí le da el besito Al muerto, al muerto no A los fantasmas no se les puede dar besos Por los fantasmas no se merecen amor Mira la tienda, aprovechad Vamos a matarnos Digo, a comprar Guante de béisbol Oh Comprar capa ¿Puedo empujar al tendero? Ahí Pues lo mando fuera y roba lo que quieras Oye, no se ha venido bien Super Mario Va a venir a por mí, lo sabes Sí, soy consciente Super Mario No, mientras no te cruces con él no pasa nada Sí, sí Pero luego vendrá Que eso sí lo he visto Un tío Me llevo el tío Me llevo el tío Tosesi Eso es una trampa, ¿verdad? Sí, pero no la puedo activar Puedes activarla con tu rehén Oh Se ha activado al caer el tendero Vale A lo mejor ha muerto Uh Porque esa trampa también está activada, ¿no? A ver, vente para acá No, está atrapado Pero no tiene la escopeta, no A ver A ver Lo dejamos aquí Se ha quedado Encajó con la cabeza En el techo Toma, hombre Vamos a recoger a nuestro tío Ven aquí, guapete Guapete Ven aquí Si te agachas puedes ver para abajo Sí, hombre, sí Yo te hago caso Yo te hago caso Aquí le voy a hacer caso Al que va ganando O al cadáver Eso es una buena puta ¿Eso qué es? Eso es recuperar mi salud mental Mira, mira dónde está Mira dónde está Regulero Sálvame ¿Qué hago aquí? ¿Arriba? Es que como hay botones que son muerte Mira, aquí estoy ¡Hola! Todo lo tengo que hacer yo ¿Has visto los objetos que tengo yo Y los objetos que tienes tú? Regulero Espera, que te salvo Bueno Somos un equipo Venga, cuélale Somos un equipo Tú eres un equipo muerto Yo soy un equipo bueno Soy Super Lord Norrington No tengo nada que decir Lo ha hecho perfecto Todo esto Hasta este momento del vídeo En el que acabaremos Baja, baja Baja No pienso bajar Todo ha sido una trampa mía Mira la piedra Ahora sí En realidad tengo 257.472 horas Al pelunqui Todas a la vez Quita, quita, quita Perfecto Y no hay nada No, pero vale la pena probar Sí, lo he visto Pero bueno, yo creo que podemos aguantar Vamos a morir en breve No, yo no quiero morir Que tengo un montón de cosas Adiós Madre mía Te ha salido estupendo Se agarra Ella la araña Bajo a ayudarte Sí, tíramela, tíramela Tíramela Anda, coño Si Claro, es que es la capa Me has quitado la piedra Así que ahora a ver qué hacemos Pues esto Bueno, me parece bien ¿Te ha gustado? Sí La táctica Esto son décadas Jugándole pelunquis Que no cualquiera Puede hacer eso Lo has hecho muy bien Que eso es muy difícil Eso no es nada sencillo Esa araña Esa araña creo que es Final Boss No No, que va Yo y demás Bueno, era ella o yo Y con esto Y un bizcocho Espero que os haya gustado Este primer episodio Si os ha gustado Decídnoslo para hacernos más Y nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta luego ¡Hasta luego!